Y el Partido Popular, nuestro partido, está convencido que España tiene que seguir estando comprometida de lleno con este propósito común y garantizar que la Unión Europea, el futuro de la Unión Europea, es de verdad una Unión Europea de los ciudadanos. Somos muy conscientes de que el próximo 25 de mayo son unas elecciones esenciales para España y que afectarán al proyecto común europeo. Y por ello, desde el Partido Popular manifestamos lo siguiente. Primero, nuestro objetivo es la defensa de los intereses de los españoles en Europa. Vamos a luchar por defender lo que de verdad importa a los ciudadanos españoles. Las personas tienen que ser el centro de todas las políticas europeas. Segundo, creemos en Europa y en la construcción de una Europa desde el respeto a la diversidad de los Estados miembros y desde la firme defensa de la unidad de España, del Estado de las autonomías y del actual marco constitucional. Somos el partido que de verdad defiende los intereses de España en Europa por encima de cualquier ideología. Tercero, defendemos la integridad territorial de los Estados miembros, que los tratados garantizan. Dentro de un espacio único europeo y sin fronteras, la Unión Europea es un proyecto de unión y no de dispersión. Como decía nuestro presidente europeo, juntos somos más fuertes. Cuarto, apostamos por los principios de solidaridad y de cohesión con políticas que ayuden al desarrollo y al progreso de todos los Estados miembros.